Bueno, pues es de la mañana y damos camino del Lagones, que es una de las zonas más visitadas aquí en Canadá, en Las Rosas, y bueno, madrugón, empezando a ganar, nos hemos contado a las 5, empezamos a llenar un poquito, y nosotros tenemos el hospedaje en Canmore, que está un poquito más abajo de Banff, y bueno, pues tenemos 3 cuartos de hora. Nos han dicho que no, es que llegan antes de las 7 de la mañana obligatoriamente, porque si no, no hay plaza de apartamiento, y ya te toca coger un autobús que te acerque, pagarlo, etc. Así que tenemos, bueno, como en Ordesa o como en cualquier otro sitio tan visitado, los lagos más bonitos de aquí, a ver si tenemos sitio arriba en el martín y lo podemos disfrutar. Bueno, vamos a hacer un par de rutillas, que se puede disfrutar en una, nos van a salir unos 18, 19 kilómetros, pero luego vamos a salir, pero si podemos apartar, supongo que cuando lleguemos allí nos pondremos un rato a tomar un café que nos hemos traído, tranquilos, con calma, tenemos todo bien. Bueno, pues conseguido, aún queda 7 en el parking, son las 7 menos cuarto, y todavía hay sitio, ahí se ven las cumbres nevadicas, y ahí tenéis los cajeros para pagar el parking, que son 12.25, para todo el día y por coche. Con que, bueno, ya sabéis, si venís, pues eso es lo que os va a tocar pagar. Nada, vamos a dar una vuelta por el lago ahora que está amaneciendo, y empezaremos la ruta con calma, tardaremos un poquito todavía, porque no hay ninguna prisa, y todavía está oscuro. Entonces vamos a ver que el lago hace bastante frío, y ya esta época final es de septiembre, está casi todo el suelo congelado. Aunque vamos a ver si sale el sol y calenta un poco, y ya nos pondremos bien en marcha. Vamos a ver el lago, que tal se vea el amanecer. Lago Luis, al amanecer. Muy bonito. Y ya veis, ya empiezan los grititos, y pues toda esta gente. A las 7 de la mañana. No me quiero imaginar esto a las 12. Ya lo veremos, espero que lo veamos desde arriba. Desde ahí. Nosotros la ruta que vamos a seguir creo que es por ahí detrás. Creo que se sube ahí arriba, y luego se llega a la plana de los 6 glaciares o 7 glaciares, que me parece que está claro que tienen que ser hacia esa zona. Pero bueno, primero lo que hace la ruta es subir, y creo que hay un pequeño lago ahí detrás escondido. Y bueno, aquí tienen el puesto de las barquitas, de la típica foto, pues bueno, que sale todo el mundo de postureo, pues con el glaciar al fondo y el color del lago y tal. Aquí a la derecha tenéis el hotel, creo que son unos 300 dólares la noche. Entonces, el pasarla aquí, que bueno, para los precios que hay en Canadá tampoco me ha parecido algo desorbitado. Y eso, pues muy bonito. Si no hubiera tanto bullicio, pues sería mejor. Pero este es el precio que hay que pagar para estos sitios. Gracias. 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 Ya nos hemos puesto en ruta. Vamos primero a un mirador que se llama Big Bihive, o algo así, no sé lo que significa... el gran algo, y se supone que desde arriba hay unas vistas muy bonitas del lago, lo tenemos ahí escondido entre los árboles. Luego os visitaremos el lago Agnes, como os he dicho, que está por ahí escondido, y después se va a la plana de los seis o siete glaciares. Entonces en total nos van a salir unos 20 kilómetros, con ochocientos y pico de desnivel creo que eran, pero tenemos mucho tiempo, tenemos todo el día, y vamos a pasarlo por aquí, con que no creo que se haga pesado para nada con este paisaje, así que vamos para arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es este punto este mirador de aquí, por ahora no hay mucha gente. Gracias por ver el video. Bueno, pues visto el Big Behind, el mirador en el que hemos estado, vamos a continuar. Bueno, nosotros antes hemos venido de ahí, que está el lago Agnes, y aquí tenemos la bifurcación, ¿no? A la izquierda es por donde hemos estado, el Big Behind. Y para aquí abajo, o vamos al lago Agnes, y para aquí abajo, o vamos al lago Luis otra vez, o enlazamos con la ruta del Plain of Six Glaciers. Bueno, pues este es el punto de intersección para enlazar con la otra ruta, que es la de los Plain of Six Glaciers. Estas serán 6, no 7, aquí está. 3,4 kilómetros es lineal, 3,4 de ir y otros 3,4 de volver. Es un paseico, ¿eh? No tiene... esta no tiene nada de desnivel. La que acabamos de hacer nos han salido unos 600, y esta yo creo que sumará otros 200 al total, y nos saldrán unos 800 y pico. Y ya veis, el sendero es muy pisado, hay bastante gente, ahora por la mañana no tanta, no tiene ningún peligro. Y si madrugáis, yo os lo recomiendo encarecidamente, porque se disfruta de varios momentos de paz, como este, que no te cruces con nadie, y se disfruta muchísimo. Bueno, pues ya estamos a casi mitad del camino del final, que me imagino que será ahí detrás, en esa planice. Y los seis glaciares, habría que contarlos. Yo, bueno, veo tres. Uno, dos, y este tres. Pero bueno, me imagino que considerarán que este grande son varios glaciares, o igual desde ahí se ve algún otro. Ahí parece que hay una parte baja de un glaciar también. Bueno, independientemente del número, precioso. Ya veis, el día nos ha salido soleado. Y brutal, espectacular. Pero bueno, chao. Y ya está No queda nada, que hay una pequeña zona de servicios Que la están reparando Pero es casi el fin de la ruta Ahora se puede ver Hay otro glaciar más Entonces al final sí que Sí que serán seis, claro Nada, vamos a seguir un poquito más 1,3 kilómetros Luego volvemos Y aquí en esta planicie Nos tomamos algo de almuerzo Ya veis, precioso لا, ya veis Ya veis Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora sí que sí, este es el punto más elevado al que podemos llegar, porque ahí ya hay una cortada y por este lado lógicamente ya no se puede pasar más por el glaciar, pero muy bonito. Además, ahora hay un intervalo en el cual no hay gente aquí arriba y se ve precioso. Ahí abajo se ve el lago Luis, de donde venimos. Y ese piquito de aquí encima, que sobresale, ese es el Big Beehive. Es de donde hemos subido para ver las vistas del lago desde arriba. Y bueno, ya veis. Espectacular. Toda la lengua del glaciar, que por ahí sí que está limpio, y toda esta parte que aunque no lo parezca es hielo también. Está cubierto de tierra, pero por algunas partes se puede ver el blanco. Nos vamos a quedar aquí un ratín hasta que empiece a subir más gente. Pero vamos a aprovechar que estamos solos y esto, en este tipo de rutas tan concurridas no suele ser lo habitual. Ya veis, proceso. Ya veis, proceso. Bueno, ya estamos llegando al lago. Ahora simplemente nos queda aportearlo. Llegar hasta ahí, hasta el hotel. Que es donde hemos empezado la ruta. En esta parte del lago viene el río. Que baja de los glaciares. Baja súper blanca el agua y los minerales. Y claro, así tiene luego el lago ese color. Ya se ven barquitas por ahí. Ahí para alquilarlas. Bueno. Pues un sitio muy turístico, la verdad. Cierto es que durante la ruta no nos hemos encontrado demasiada gente para lo que pensábamos que sería. Y hemos ido muy bien. Adrogando mucho, pero muy bien. Ha valido la pena 100%. Y el día, pues ya veis, espectacular. Los colores son brutales por todos lados. Y desde donde mides es una postal distinta. Bueno, vamos a ir poniendo el cierre a la ruta. Porque ya nos estamos aproximando al hotel. Y empieza a haber más gente. Y más turisteo. Nada. Unos 19 kilómetros. Y 900 y poco desnivel salen. Y bueno, una ruta muy chula, la verdad. Yo creo que es de las más bonitas que se pueden hacer aquí. Bastante gente. Ya sabéis, tenéis que madrugar. Y que la mayoría de la gente se queda por aquí, por el ladito. Con las barcas, dando una vuelta en el hotel. Pero bueno, te encuentras a gente, ¿eh? Con que si no os gusta como va a nosotros, pues intentad madrugar lo máximo posible. Y le sacaréis partido al día. Se hace muy bien. Es una ruta para disfrutarla. Ir tranquilo, parar muchas veces, hacer muchas fotos. Cada paso que das es una postal distinta de lo bonito que es. Ya lo podéis ver. Bueno, pues nada más. Echamos el cierre. Yo os la colgaré dentro de poco en Wikiloc y en el blog. Y nada más. Seguiremos por aquí, por Canadá, unos días más.